Saludos mi gente, mi nombre es Stephanie. Para los que no me conocen, quiero compartir rapidito lo nuevo, lo que está pasando con YouTube y la nueva política para los partners y para los que quieran aspirar a ser partners. Y esta nueva política dice que para que puedas ser partner o puedas continuar con tu partnership, tienes que tener por lo menos mil suscriptores y cuatro mil horas en visualización. O sea que si tienes dos mil, tres mil, cuatro mil followers, subscribers y no cumples con las cuatro mil horas de visualización YouTube no te va a permitir seguir monetizando tus videos y por tanto pues obviamente no vas a seguir ganando lo que sea que estuvieras ganando hasta este momento con los ads o con lo que sea que estuvieras utilizando para monetizar tus videos en este momento. La buena noticia es que lo que recaudaste, o sea el dinero que te ganaste o lo que sea no lo vas a perder pero si vas a perder la oportunidad de seguir ganando pues obviamente más dinero. Si no sabes cuántas horas tienes hasta este momento vas a ir a tu Creator Studio y ahí adentro vas a buscar en la sección de Analytics que está bastante para abajo en la barrita y vas a buscar en la esquinita derecha te va a salir la rosquita esta, la anillita y en esa anillita le vas a dar que esos son los settings de tu Analytics y ahí adentro vas a cambiar de minutos a hora. Así vas a saber cuántas horas te faltan y ver si las puedes cumplir de aquí al 20 de Febrero. Nada, cualquier cosita me lo dejan en los comentarios, espero que les haya gustado este video. Se pueden suscribir a mi nuevo canal Steffi's TV que es donde realmente quiero seguir haciendo los videos. Este canal, no sé, como que lo tenía un poco regado hace unos añitos ya. Sé que muchos han visto el video instructivo de baloncesto actualmente pues hace tiempo que no juego baloncesto. Hace tiempo que, bueno, y luego de María quiero decirle, yo soy de Puerto Rico, luego del huracán María la cancha donde yo grabé ese video quedó totalmente destruida. Pues es un poco triste porque pues ahí viví muchos años, viví mi niñez en ese lugar y, bueno, son cosas que pasan. Puerto Rico se está levantando poco a poco, hay muchos lugares que todavía no tienen luz y que no tendrán probablemente hasta, quién sabe, hasta el verano, hasta la próxima temporada de huracanes que pues realmente pues nos tiene un poquito inquietos en ese aspecto de qué vamos a esperar en esta ocasión, ¿verdad? Por lo menos el huracán María para mí fue el primer huracán que yo he experimentado realmente porque el otro fue George, si no me equivoco, ese fue el nombre, y yo tenía unos 4 o 5 años que realmente yo no lo viví y para mí ese huracán pues realmente no existió. Pero María realmente marcó nuestras vidas, tuve como 100 días sin luz, sin internet, en mi caso todavía no hay internet, y pues así estamos, pero nada, con la ayuda de Dios, Él es el que hace todo posible y esperemos que esta situación siga mejorando. Les envío un beso, un abrazo fuerte y nada, sigan para adelante. Dios los bendiga.